Vamos a realizar una pequeña revisión a un teléfono Sony Xperia, es el Neo 5, es un teléfono como pueden ver bastante estético, es un teléfono completamente táctil de 3.7 pulgadas, una resolución de 480 píxel por 854, es un equipo la verdad que está muy muy bueno, ahora les voy a mostrar un par de cosas que tiene interesantes, botón de cámara, sonido para prender y apagar el equipo, una luz de power, una luz que titila también con los mensajes, es la luz de notificaciones, cámara VGA de frente con sensores lumínicos para poder subir o bajar la resolución de la pantalla, no, la resolución no, sino la luminosidad de la pantalla, tres botones físicos, el botón del home, el botón de funciones y el botón de volver hacia atrás, algo acá que seguramente les va a llamar la atención es auricular 3.5, HDMI, o sea salida de HDMI con audio y video sin ningún problema y lo que sería conexión USB clásico, tenemos una batería de 1500 mAh, cámara de 5 megapíxel con grabación HD a 720p, bueno el microfonito ahí de costado, el parlante, tiene una capacidad para poder agrandar lo que es la memoria hasta 32 GB, tenemos un microprocesador Snapdragon de 1 GHz, un GPU Adreno 205, que más tiene, a ver, 512 RAM de memoria, 326 creo, es lo que sería para poder instalar aplicaciones, las aplicaciones básicas, las aplicaciones clásicas que tenemos en cualquier teléfono con GeneShare 2.3.4, está fechado para hacer una actualización a lo que sería el SteelSandwich 4.0, o sea la parte táctil la verdad que es genial, no se colgó en ningún momento, a mí realmente me duró el teléfono en lo que es la autonomía todo el día funcionando sin ningún problema, o sea me ha llegado a durar hasta 16 horas funcionando sin cargar, sin ninguna instalación de ninguna aplicación, un killer para poder matar digamos aplicaciones que andan dando vuelta, tiene una función para poder sacar fotos en tres dimensiones, la verdad que funciona muy rápido, están algunas aplicaciones corriendo, o sea fíjense como está funcionando, tenemos el conector HMI, acá tenemos el conector USB, fíjense acá la lucecita, era lo que les comentaba antes, es que me recibió un correo electrónico entonces me está titilando como para avisarme que tengo un correo, no, voy a conectarlo directamente a una salida, mejor dicho una entrada HMI, la salida la tiene el teléfono, la entrada la tiene la televisión, o sea cualquiera sin ningún inconveniente, me fijo el conector, es un micro USB, micro HMI, perdón, conecto la tele, o sea ya está, el teléfono ahí está conectado, estamos viendo exactamente lo mismo en el televisor que lo que se ve aquí en el equipo, me conecto directamente, hace una rotación de pantalla, con lo cual me permite a mí trabajar de forma más simple y poder manejarme, no me pregunten si le puedo poner un dock, porque este no soporta un dock, simplemente soporta una salida de HMI común y corriente, o sea puedo hacer clic y puedo ir directamente a todas las actualizaciones de Facebook, esto es una de las cosas, pero digamos a lo que quiero mostrarles un poco es las funciones multimedia que tiene el equipo, obviamente si yo le pongo el botón cámara, el equipo va a sacar una foto y me va a estar mostrando, es decir que podría llegar a funcionar como una videocámara, ahí estamos, ahí se, no voy a andar, pero por ejemplo, ven ahí, o sea estoy mostrando el control remoto, y ahí lo que estoy haciendo es directamente salir, con lo cual puedo hacerlo, utilizarlo como les decía, como videocámara, bueno, acá les puedo mostrar un poco más de las funciones que tiene el equipo, o sea, tiene corriendo todas las aplicaciones básicas, los widgets para poder activar y desactivar las funciones, acá tengo la opción de HMI conectado, también sirve para, bueno, lo que sería DNLA, eso también lo tiene, no hace falta que les diga, eso no funciona, y en el caso de como esta televisión es Sony Bravia, y este es un equipo Sony, lo que tiene también es la función de control remoto, vía, lo que sería infrarrojo, y con controlar el equipo sin ningún problema. Vamos a YouTube, podemos, digamos, iniciar cualquier video, es decir, vamos a poder ver directamente, hago clic en cualquiera, obviamente lo que es el HMI, bueno, en HD y todo, o sea, le puedo subir el volumen de aquí, o sea, si yo le subo el volumen de aquí, el volumen de aquí, también obviamente voy a tener el volumen de aquí, bueno, este, fue una prueba nomás, vamos a otro, volvemos hacia atrás, vamos a activar cualquiera, a ver, otros videos, evidentemente no tengo buena mano para poner un video, pero a ver si encontramos algo, algo que sea, más, este, común, a ver, ahí vemos en otro video, bueno, algo más romántico, ¿no? o sea, tenemos las opciones, o sea, el volumen lo tengo directamente en la tele, escribirlo desde aquí, directamente, claramente el sonido de acá no está saliendo, está saliendo ahí, o sea, que se puede, digamos, seleccionar, conmutar todo sin ningún problema, o sea, que todo lo que estamos viendo aquí lo vamos a estar podiendo, digamos, funcionar y ver ahí, o sea, es decir, podemos hacer cualquier función, cualquier opción desde aquí directamente, o sea, ahí entramos y tenemos lo que es la conexión a internet, podemos navegar, ver, escribir, digamos, en páginas, digamos, lo que sería en tamaño grande, ¿no? o sea, este tipo de cosas, o sea, fíjense como el teléfono, de paso, lo están viendo, no tiene ningún, este, ningún problema, o sea, está entrando en todas las aplicaciones, no se carayé en ningún momento, la verdad que me pareció un teléfono muy, muy piola, porque opciones interesantes, es una pantalla de 3.7 pulgadas, algo que es bastante grande, no llega a ser un 4 pulgadas, que es más o menos el estándar que anda dando vuelta hoy día en todos los teléfonos de todas las marcas, la cámara es una cámara 5 megapíxel con un buen lente, con lo cual obtenemos buenas fotos, permite sacar fotos en 3 dimensiones, permite sacar fotos panorámicas, cosas que realmente son interesantes para cualquier teléfono, no, o sea, se puede ir cargando, bueno, accediendo a todas las opciones directamente, fíjense como lo sigo trabajando, el teléfono sigue funcionando sin ningún problema, a ver qué más tenemos, bueno, correo, o sea, lo que son mensajes de texto y ese tipo de cosas, lo tenemos obviamente de ahí sin ningún problema, una opción que me pareció piola para poder tener, se acuerdan que el Xperia Mini Pro tenía en un costadito unos bordecitos para poder activar hasta 4 aplicaciones, bueno, este solamente tiene un widget acá abajo, que le permite cargar más de 4 aplicaciones, es decir, tenemos los 3 escritorios básicos y además tenemos un widget acá abajo que me permite cargar una serie de, digamos, de aplicaciones directamente hacia acá arriba, yo le puedo ir cargando determinadas aplicaciones sin problema, activamos un poco lo que es la música, para que escuchen un poco, o sea, también permite un sistema de reproducción de audio, ¿no?, esto también lo tiene, ahí lo bajé, vamos a subir para que lo escuchen, o sea, está funcionando, está totalmente enlazado con las redes sociales, con lo que es Google+, con lo que es Facebook, Twitter, bueno, LinkedIn, está todo cargado sin ningún problema, eso puede seguir corriendo, ¿no?, o sea, es como para que vean ustedes como el teléfono sigue funcionando y no tiene ningún inconveniente, ¿no?, bueno, WhatsApp, todas esas cosas clásicas, acá les decía, bueno, el servidor de medio, lo que es el DNLH, o sea, lo DNLA, perdón, lo tenemos aquí, para poder compartir las aplicaciones sin ningún problema, a ver qué más tengo, bueno, noticias, tiempo, ese tipo de cosas, obviamente está cargado, radio FM, trae FM, con auricular metido, si no, no funciona la radio FM, eso es algo que a veces nadie lo dice, pero es así, bueno, acá está la opción de 3D, ahí lo veían, que es lo que es cámara fotográfica en 3D, obviamente se desactiva lo otro, bueno, ahí está marcando la cámara, ¿no?, o sea, es un poco complicado, ¿no?, como todas las cámaras, como todas las cámaras en 3D, algo que me gustó mucho, que lo tiene esta aplicación y Ginger lo tiene cargado, es el Flipboard, ¿no?, o sea, que nos permite ver información, o sea, verlo de forma, las noticias de una manera más vistosa, ¿no?, y no que sea algo tan texto, seguramente lo habrán visto, hace poco que está disponible para lo que es Android, ¿no?, esto lo tengo que dar vuelta, porque si no, se complica, ¿no?, o sea, ¿qué más?, o sea, ya creo que ya les he mostrado todas las opciones, es un teléfono, la verdad, muy bueno, es un valor normal, o sea, no es un teléfono que tenga un valor tan alto, con lo cual puede competir con cualquier teléfono de gama alta que ande dando vuelta en el mercado sin ningún problema, HDMI, eso es importantísimo, tener una conexión también en un teléfono, así, digamos, de gama alta, pero no tan caro, y que, bueno, que pueda utilizarlo sin ningún problema, la verdad que es genial, a mí eso me encantó, ¿no?, o sea, no tiene teclado fuerte, pero realmente el teléfono de Google+, recuerden que hoy se lanzó el Google I.O., y hubo algunas actualizaciones, bueno, desde aquí funciona el Hangout, ¿no?, o sea, si quieren con la cámara frontal pueden hacer también Hangout y hacer una videoconferencia con amigos y todo eso, programarlas, ¿no?, porque eso es una de las cosas que está activo desde hoy a la tarde. Bueno, espero que les haya gustado, saben que pueden seguirme via Twitter, mi nick es arrobaarielmecor, y si no es infosurter.com.ar.